...sofía occidentales, es decir, lo que podría, subrayo el potencial, lo que podría diferenciar a esta cultura occidental de otras. El simposio, el banquete, tiene una estructura pluralística, es decir, estimado público, no quiere transmitir una sola verdad, sino que en este notable diálogo aparecen siete personajes que tienen siete opiniones distintas, pero no contradictorias, sino complementarias sobre lo que es el amor. Ustedes pueden obviamente afirmar que esto no tiene casi nada que ver con la filosofía política, pero yo me atrevo, y reverente como soy, a afirmar que este es uno de los puntos claves de la filosofía occidental, que obviamente no aparece en todos los autores, ni siquiera en la mayoría de ellos, los que han compuesto el corpus de la filosofía occidental, pero de todas maneras el pluralismo cultural e ideológico es uno de los posibles rasgos definitorios de esta filosofía. Y este rasgo pluralista es el que aparece claramente en el simposio, en el banquete platónico, porque ninguno de los personajes que tratan de analizar y definir lo que es el amor, ninguno de ellos pretende que su versión sea la última, la definitiva, simplemente son versiones que se apoyan unas a otras. Para provocar a ustedes, quisiera mencionar la posibilidad de que en dos grandes modelos civilizatorios, por ejemplo el musulmán y el andino, se practican obviamente con mucho que son las artes amatorias. También, por ejemplo, en la literatura islámica, basta mencionar las mil y una noches, ahí aparece muy claramente la asiduidad con que estos representantes de esa cultura practican artes amatorias. Pero la práctica de esto no significa que hayan contribuido a reflexionar críticamente acerca de la relación, por ejemplo, entre las artes amatorias de un lado y la propia cultura del otro, sobre la identidad de la propia cultura. La intensidad de los ejercicios amatorios no significa de ninguna manera que haya habido una reflexión correspondiente sobre la muy compleja relación entre la diversidad de las artes amatorias y sus posibilidades de definición, por un lado, y por el otro lado, alguna indicación sobre la identidad, la historia, la política de la cultura respectiva. Para provocar a ustedes, menciono la cultura andina, porque en grado similar a la musulmana, no ha existido nunca una tradición filosófica que trate de combinar prácticas de la vida cotidiana con reflexiones de alto nivel abstracto sobre la propia identidad. Lo que podemos aprender entonces del simposio por vía indirecta es darnos cuenta, estimado público, de esa tendencia, que no es la única en Platón, vamos a ver ahora mismo ese problema, la tendencia al pluralismo y a evitar, por lo tanto, dogmatismos. Los dogmatismos nacen claramente cuando hay una opinión definitiva, válida, obligatoria, coercitiva sobre cualquier asunto, sobre los dioses, la política, la bondad de las políticas públicas o cualquier cosa similar. Sobre todo en la cultura andina, tenemos en su filosofía, o que puede llamarse como tal, una tendencia armonicista, es decir, integrar y a veces disolver todas las particularidades individuales en un gran todo, en un gran conjunto que obviamente resulta armónico. Por ejemplo, la relación del hombre andino con la naturaleza. Esa tendencia armonicista no se halla, creo yo, pudiendo equivocarme, en el simposio platónico, sino que esta obra trata de mostrarnos la imposibilidad de una sola definición siempre válida, siempre idéntica a sí mismo, sobre ese tema tan importante para los humanos, y más bien nos muestra la posibilidad de que haya varias definiciones, comprensiones, teorías sobre un mismo tema. Debido a la temprana fecha, hace 2.400 años, o algo más que se ha escrito el banquete, nosotros tenemos entonces, en el campo de la filosofía, una muestra temprana de lo que podríamos llamar un enfoque pluralista, lo cual, estimado público, no está nada mal al comienzo de la filosofía, o sea, una intención antidogmánica. Les decía al mismo tiempo, estimado público, que esta actitud no es la única en Platón. En varias obras platónicas, en las que vamos a tratar ahora, la politeía, en las leyes, en el critón, y en otros grandes diálogos, aparece más bien una tendencia dogmática en el propio Platón. Es muy diferente el Platón que ha escrito el simposio y los primeros diálogos, que es un gran artista de la letra, un literato de, según muchos, simplemente la cumbre de la literatura griega de todos los tiempos, muy diferente al Platón dogmático, que tiene una opinión definitiva, una sola, sobre la conducción de los asuntos humanos, lo que aparece muy claramente en la República, y finalmente en la obra última de Platón, en las leyes, en las nomoy. Tenemos entonces aquí ya un ejemplo muy interesante, como una misma persona, un mismo filósofo, puede ser estimado público en cierto tiempo y en ciertas obras, un dogmático, y en otras obras puede ser un tipo pluralista, abierto, etc. Como ven ustedes, la propia historia de la filosofía se inicia justamente en, podríamos llamar como un término antiguo, pero que está de moda en los últimos siglos, esa dialéctica entre la unicidad de una opinión dogmática y la pluralidad de ideas, que según muchos, también lo dijo Platón, puede llevar a la confusión y a la equivocación. En una palabra, tenemos aquí a Platón, un personaje que se presta a muchas interpretaciones diferentes. Por lo tanto, cada uno de ustedes, leyendo esa gran obra literaria, puede también tener la propia interpretación, que seguramente no es ni mejor ni peor de muchas otras. Platón, estimado público, también fue, y a esto ya nos adentramos en los comienzos de la Politeía, un gran organizador. Él es el creador de la academia, que con alguna seguridad se puede decir que es el prototipo de las universidades modernas, o sea, una institución más o menos permanente, con un cuerpo docente, un cuerpo también de alumnado, los discípulos, que en un ambiente relativamente libre, sobre todo en las primeras décadas, discute sobre todos los problemas imaginables, política, geometría, matemáticas, ciencias naturales, y naturalmente también sobre los dioses. Entonces, esta academia nos muestra, estimado público, también un rasgo que yo llamaría también específico de la cultura occidental, es decir, la institucionalidad del saber. Es la primera institución donde en forma más o menos ordenada se estudian problemas, y se los estudian desde diferentes lados. Los miembros de la academia platónica dialogan entre sí. No es solamente que tienen ideas diferentes sobre un mismo aspecto, sino que tienen conocimientos de áreas muy diversas que pueden enriquecer a otros mediante el diálogo. Había en la academia tipos más expertos en geometría y en matemáticas, y otros que conocían mucho más, por ejemplo, de botánica y zoología. Y en esa época, cuando comienza el pensamiento y los estudios sistemáticos, no estaba de ninguna manera mal que uno oiga diferentes opiniones sobre un mismo asunto o diferentes enfoques de distintas disciplinas para así enriquecer simplemente el acervo de los conocimientos. La academia, estimado público, como les mencioné en la sesión anterior, tuvo una larga vida, aquí tengo la fecha exacta, duró hasta el año 529 después de Cristo. O sea, cerca de 900 años de vida continua, lo cual en este mundo, que como ustedes saben, está sujeto a las casualidades de la política, no está mal una institución con una continuidad muy notable que sirve además como repositorio de libros, de ideas y de actitudes. En ese sentido, la academia platónica nos ha precedido en lo que es simplemente la universidad actual. O sea, una institución como este curso, donde un pobre maestro se esfuerza en mostrar algo a los alumnos y los alumnos tienen obviamente el derecho, yo diría hasta la obligación, de contradecir al disertante, porque el disertante, como cualquier persona, puede cometer errores o puede decir cosas que no están del todo fundamentadas. Y que es bueno escuchar frente a esa opinión muchas otras distintas. Entonces, la construcción de la verdad, estimado público, es un proceso largo que nunca termina, siempre se puede aprender más, es un proceso por su naturaleza inconcluso, y que requiere de la participación de muchos. Porque una sola persona, por más que sea como Platón, un genio, puede obviamente equivocarse. Y aquí ha salido una constelación muy interesante, que es la que mencionó un alumno en la última sesión, es una constelación donde además representantes de diferentes estratos sociales conviven en un mismo techo académico. La constelación se da, es una cosa única en la historia universal, en los tres grandes filósofos griegos, Sócrates el maestro, que proviene de los estratos bajos, Platón, el discípulo inmediato de Sócrates, que proviene de la aristocracia ateniense, y el discípulo de Platón, Aristóteles, que procede de las capas medias de la población. Por lo tanto, aquí en esta seguidía muy notable de maestros y discípulos, tenemos al mismo tiempo una muestra de diferentes clases sociales, y por lo tanto, también diferentes modos de ver la sociedad. La sociedad ateniense de esa época, como ustedes seguramente saben, dependía en gran parte del trabajo de los esclavos. Los esclavos, igual que las mujeres, y los extranjeros, no gozaban de derechos políticos en Atenas. Y sobre la espalda, dicho aquí, no solo metafóricamente, descansaba en parte la prosperidad ateniense, lo que permitía a muchos ciudadanos dedicarse a algo que Sócrates, Platón, y Aristóteles han enfatizado como una de las posibles bases del pensamiento filosófico. El ocio creador, cosa que no cae bien a todos, y lo sé, tiene una especie de timbre aristocrático, y por lo tanto, una especie de tejo, de un dominio de clase. Pero todos ellos han creído, estimado público, que el ser humano necesita una especie de tiempo libre para poder reflexionar con calma. Y esa reflexión adecuada se consigue cuando el ocio es compartido. Por eso, la enorme importancia del ágape, del banquete, que es una reunión de muchos, para poder comprender qué es el ocio creador y cómo se ha manifestado. Como les dije en la sesión anterior, las figuras más importantes culturales y políticas de la Atenas de esa época están reunidas, claro, como protagonistas ficticios en el banquete. El político que es Alcibiades, hombres del teatro, un comediógrafo como es Aristófanes, filósofos como Sócrates, en fin, de todo un poco. Y la calidad justamente de la discusión proviene del hecho de esa pluralidad de personalidades que tomaron parte. Por lo tanto, este mago público, tenemos aquí a la academia como una institución donde el ocio justamente se organiza de manera racional. Ninguno tiene que trabajar, muchos alumnos tenían, como ahora se diría, una especie de beca, el atifundio que tenía Platón cerca de la academia, que era uno de los más extensos del ático antiguo, académicos, proveían alimentos a los residentes en la academia y por lo tanto se podían dedicar de alguna manera a ese ocio creador que en la antigüedad, no ahora, porque ahora tenemos la manía de endiosar al trabajo, él viene de la tradición protestante puritana, ese endiosamiento del trabajo era desconocido en la época clásica, el trabajo era una cosa muy dura, las cosas duras habían naturalmente que dejarlas a los esclavos, a los que uno podía mandar y ordenar, entonces aquí tenemos también una arista criticable en Platón, él no se dio cuenta que su sistema, el ocio creativo organizado sistemáticamente, estaba basado también en el sacrificio de los esclavos que no tenían nada que decir en la academia platónica, aquí tenemos este malo público evidentemente algo que puede ser criticado desde nuestra perspectiva actual, a nadie ni siquiera a Aristóteles un fuerte crítico de Platón se le ocurrió criticar la organización misma de la academia, ese ocio creador es importante estimado público porque Platón además de discutir sobre política, sobre cuestiones de ciencias naturales, cosmología, etcétera, también discutió sobre problemas de ética, sobre todo sobre el asunto de la buena vida o de la vida bien lograda como se decía antes y esa vida bien lograda no es algo automático sino es algo que el ser humano construye lenta y trabajosamente. entonces esta ética que propone Platón vamos a ver en la Politeía es una ética sin duda alguna estimado público muy interesante y un cierto progreso sobre las concepciones digamos a nivel del mar mediterráneo que habían en esas épocas porque es una ética que no recurre a principios divinos. Platón menciona rarísima vez a las divinidades solamente en forma por ejemplo de la apología o algo así en forma muy general como a una cosa como quien menciona nombres de calles o plazos o algo así como algo que no tiene una importancia básica para el pensamiento lo mismo en la Politeía Platón tampoco menciona estimado público el apego a tradiciones que sería bueno respetar en eso también una gran diferencia con las culturas islámica y andina aquí no hay ninguna tradición que merezca ser respetada nada que venga de los padres antiguos nada que venga arcaicamente y que sea bueno por ello porque es muy profundo en el tiempo nada de eso aparece en la Politeía o en las obras platónicas o sea él propugna una actitud general del ser humano y sobre todo una actitud ética que no estaba pegada ni a los dioses ni a las religiones ni a mandamientos derivados de las religiones como es el caso clásico del islam y del cristianismo ni tampoco a las propias tradiciones atenienses si hay una carencia algo que falta en toda la obra platónica es la absoluta falta de tradiciones históricas platón nunca menciona estimado público y menos en la Politeía que es una obra de filosofía política jamás menciona regímenes pasados de la propia Atenas tradiciones políticas ni menciona por nombre a los grandes estadistas Solón Cleístenes Pericles no los menciona jamás por nombre él es el primero que trata de derivar todo de un ejercicio razonable irracional no irracional sino irracional por lo tanto estimado público aquí tenemos también aunque no debe ser el único caso también un pequeño progreso en la historia del pensamiento alguien trata de derivar principios éticos y también políticos sólo del ejercicio de la razón sin mencionar nunca tradiciones hechos gloriosos de la propia historia ateniense nunca menciona nada de eso etcétera o sea una política y una ética basadas estrictamente en la reflexión argumentativa lo cual sin duda alguna es un cierto progreso en lo que podemos llamar la historia de la filosofía si estaba empezando a generar una cierta política que no basaba en el pasado era como que de alguna forma que sólo se vivía lo que estaba sucediendo en el instante tampoco se refiere al instante político no hay ninguna alusión en toda la obra platónica a problemas salvo en la apología no hay ninguna mención a cuestiones históricas o políticas del momento lo que él trata es algo más elevado como platón la de estado derivar la política y la ética de principios racionales de reflexiones argumentativas válidas para el eternidad si válidas para el eternidad no es una pretensión modesta de ninguna manera vamos a ver ahora como esa pretensión de eternidad y universalidad se presenta justamente en la politia donde está muy claramente expuesta a él no le interesaba no tomó parte jamás en la política ateniense a la cual estaba predestinado él descendía de la antigua familia de los reyes de Atenas y por la parte de su madre pertenecía a familias que habían intervenido intensamente en la política ateniense en vida de Platón por ejemplo Critias uno de los 30 tiranos que gobernó Atenas a la caída cuando Atenas se rindió de Esparta era hermano de su madre o sea él tenía digamos por sus relaciones familiares hubiera tenido perdón hubiera tenido un acceso privilegiado y rápido a la política él no quiso jamás descender a lo práctico sino él quiso elevarse al mundo de las ideas vamos a ver luego ese gran problema idealismo versus realismo en la obra platónica de todas maneras yo le agradezco la pregunta porque evidentemente todos se preguntan ¿para qué sirve la Politeía? el proyecto de una sociedad ideal él tampoco lo ha explicitado ¿cómo? pero no hay duda que tenía estimado público como tenemos todos la esperanza de ver qué ideas se transforman en praxis él viajó dos creo tres veces a Sicilia porque un gobernante como se llamaba en esa época hoy el término es peyorativo un tirano en Siracusa en el en el sud de Italia en la isla de Sicilia había sido lector de la obra platónica él y su íntimo amigo Dion llamaron a Platón dos o tres veces para que él construya en Siracusa en Sicilia la utopía ideal no vamos a entrar a detalles que además hay pocas documentación pero esos viajes de Platón a Sicilia fueron un absoluto fracaso de principio a fin lo que quería el tirano de Siracusa Dionisio era simplemente tener una especie de joya en su corte un tipo que hable bien como Platón que distraiga al restituyendo a las mujeres de la corte que las distraiga con su brillantísima conversación y poder él decir o que la posteridad haya o pueda haber dicho de él el tirano de Siracusa tuvo nada menos que a Platón como uno de los ejemplares de su corte o sea como uno de sus bufones la participación fue simplemente desastrosa Platón las dos veces tuvo que escapar de Sicilia de Siracusa y no logró para nada es decir ni siquiera el primer pasito estimado público ni el primer pasito para la instauración de su utopía en esas tierras en la subitalia por lo tanto podemos hablar hoy con la arrogancia que nos da la distancia histórica podemos hablar hoy de un fracaso completo de las ideas platónicas puestas en la praxis de eso tampoco hay duda que fue un fracaso pero estimado público fue un fracaso muy interesante para el desarrollo posterior de las ideas porque nos muestra por un lado en esa época hace dos mil cuatrocientos años ya nos muestra que las ideas no son inofensivas y que las ideas pese a que leer siempre ha sido algo de pequeñas minorías exactamente igual que ahora que cada vez la gente lee menos sin embargo las ideas de alguna manera se amplían se expanden sobre la superficie cultural de sociedades como las hirigas la magna grecia o sea la italia del sud era griega en idioma y cultura en esa época los romanos luego conquistaron y latinizaron totalmente de modo que ya en la época por ejemplo del emperador augusto nadie hablaba griego en el sud de Italia de todas maneras estimado público les menciono esto porque tiene que ver con un problema que ya Aristóteles lo criticó duramente ideas políticas ideas de cómo se construye un mundo mejor tienen que tener algún asidero en la praxis para que sirva y si son ideas con pretensiones universalistas y eternas pero que no tienen asidero en la praxis entonces esas ideas como en el caso de la utopía platónica están condenadas al fracaso o a tener solo una vida intelectual en libros pero no salir de los libros a la praxis cotidiana estimado público quisiera mencionar un pequeño dato más antes de entrar a la a la exposición de la politeía que va a ser del tema central de hoy las obras platónicas están construidas como diálogos pero los diálogos de la primera época son muy diferentes a los de la época posterior cuanto más viejo Platón se volvió más dogmático cosa que ocurre casi siempre con la edad cuando uno cree ya saber qué es lo bueno y qué es lo malo ¿no es cierto? por suerte ustedes chicos jóvenes están en una edad donde todavía son muy asequibles a opiniones divergentes pero con los años uno cree saber ya algo y uno se vuelve dogmático uno cree que sus verdades son las verdades por excelencia los diálogos de la parte final tienen muy poco de diálogos en realidad el dialogante dice así es está bien está perfecto y nada más en realidad es un monólogo en cambio en los diálogos de la primera etapa platónica realmente hay opiniones contrapuestas estas opiniones contrapuestas tienen esa función que hemos visto en el simposio o sea tienen la función de mostrarnos que no puede haber una sola opinión siempre válida sobre cualquier asunto pero que también hay que evitar la discusión entre dogmas demasiado encontrados demasiado contrapuestos porque eso no lleva a nada entonces lo que hay es una discusión más bien sobre aspectos técnicos lo cual está brillantemente expuesto en los diálogos sobre las virtudes por ejemplo sobre la justicia social la piedad religiosa o sobre la valentía sobre esa virtud esencial de los militares donde preguntando a expertos en el tema Sócrates y el protagonista de Platón hace que los protagonistas se enreden se contradigan a sí mismos o sea no es que Platón el Sócrates de Platón les diga tú te has equivocado con esto no es así sino que los mismos protagonistas esto es lo interesante y lo literariamente brillantemente expuesto los protagonistas mismos se enredan en incongruencias cuando van avanzando con sus ideas y también vemos en estos primeros diálogos la debilidad de las opiniones dogmáticas de la tradición y esto es algo que no es tan mal insistir como lo hago yo machaconamente en el mundo andino donde se cree que las tradiciones el pensamiento de los ancestros las tradiciones que vienen de atrás son algo sagrado sagrado intocable en cambio aquí el muestra Platón por medio de Sócrates muestra estimado público que las tradiciones son también incongruentes porque son construcciones de partes que entre sí pueden estar en contraposición en contradicción y que por lo tanto no hay nada pero absolutamente nada que se libre del análisis racional es el primer primer gran racionalista de la historia del pensamiento donde el análisis crítico estimado público está totalmente por encima de todo por encima de las tradiciones más sagradas Platón rarísima vez menciona las tradiciones las religiones que vienen en Grecia todo eso le es muy indiferente él realmente trata de construir por ejemplo en la Politeía un ideal educativo superior que está basado solo en la reflexión argumentativa entonces estimado público aquí podemos ver que él era un buen alumno de Sócrates él comparte esa idea fundamental socrática en realidad la única virtud que existe es el tratar de conocer el conocimiento aparece como la única virtud realmente seria no es ni la valentía ni la piedra religiosa ni ninguna otra virtud clásica o sea tradicional usual sino que la virtud por excelencia es el esfuerzo de conocer y se conoce estimado público de una manera que es naturalmente un poquito dura en primer lugar que eso lo va a sistematizar muy adecuadamente Aristóteles como lo vamos a ver en la próxima sesión Platón pero da los primeros pasos hay que conocer todos los antecedentes posibles de lo que uno quiera discutir por eso su gran apego a las matemáticas y a la geometría y todos esos conocimientos hay que someterlos a una crítica a un análisis al intento de destruirlos para ver si resisten la reflexión argumentativa entonces tenemos aquí un sistema de pensar que es muy diferente a lo que ha habido en otras culturas es un intento estimado público de pensar sin a prioris sin sobre todo conocimientos anteriores que tengan la pretensión de ser válidos ese es el racionalismo de Platón y vamos a ver que él mismo no ha seguido siempre sus propios consejos como todo ser humano naturalmente mostraba algunas incongruencias vamos a ver estimado público algunos elementos de la república de la politeía este es un curso de filosofía política por lo tanto no vamos a entrar a otros aspectos muy importantes la teoría idealista de Platón o algunas otras cosas que pueden ser extremadamente importantes por ejemplo en un curso sobre filosofía griega aquí nos vamos a seguir estrictamente a la filosofía política y vamos a dejar todas las otras obras del gran Platón de lado quisiera mencionarles algo sobre las obras platónicas la politeía es la obra más sistemática y más completa además junto con las leyes los dos libros más largos que nos ha dejado Platón pero no son los únicos donde hay una discusión sobre temas políticos hay una obra que se llama El Político Políticos en griego una obra de la vejez de Platón donde también trata extensamente estos temas y también aparecen en otros diálogos platónicos diseminados a lo largo de su obra existe para este campo un diálogo llamado Alcibiades mi deber es simplemente mencionarles a ustedes que se trata de un diálogo controvertido yo que no soy grecista ni entiendo nada de estas cosas simplemente les repito las opiniones contrapuestas que hay sobre el gran diálogo Alcibiades que es uno de los más largos de Platón algunos lo consideran completamente apócrifo es decir falso una falsa atribución a Platón otros lo consideran una obra maestra del propio Platón es uno de los tres o cuatro diálogos cuyo estatus dentro de la obra platónica ha quedado controvertido desde muy temprana o sea no sabemos si Alcibiades es o no realmente una obra de Platón como yo no soy grecista yo no puedo adelantar aquí una opinión personal el mismo la misma obra la Politeia es probablemente la conjunción de dos obras diferentes la primera parte el primer libro por eso he puesto el nombre del protagonista principal se cree que es el diálogo Trasímacos Trasímaco en castellano se cree que es un diálogo autónomo que ha sido simplemente adjuntado como primer libro a la Politeía a la República debemos comprender estimado público que los diálogos no los ninguno nos ha venido hasta nosotros en una versión que podemos llamar absolutamente auténtica no existe ningún manuscrito de Platón o de la época clásica ateniense todas generalmente son copias bifantinas unas mejores otras peores pero no existe ningún manuscrito absolutamente auténtico es el caso de la gran parte de toda la filosofía clásica entonces aquí tenemos simplemente copias de copias de copias y estas copias estimado público al pasar por varias manos también han pasado por varios intentos de organización como tenemos hoy la obra la Politeía ha sido organizada seguramente en la época alejandrina o sea vamos a ver después de hablar de Platón vamos a mencionar brevemente por su enorme importancia vamos a ver esa época posterior a Alejandro Magno cuando en un ambiente intelectual protegido y financiado por el Estado en la biblioteca y en el Museo de Alejandría hay un montón de gente eso les gustaría mucho a ustedes bien pagados cuya única ocupación es pensar y escribir sin ningún control además de arriba el faraón y las autoridades dieron mano libre a los integrantes de la biblioteca y del museo pero eran gente trabajadora y muchos de ellos por ejemplo alguno de ellos ha inventado la puntuación imagínense ustedes un texto platónico sin ninguna puntuación ¿cómo leerían los temas? un texto además que no tenga separación entre palabras ¿cómo leerían ustedes algo así? sin puntos sin párrafos sin diferencia entre mayúsculas y minúsculas sin separación de capítulos sin nada es decir un texto que va simplemente de la A a la Z sin separar jamás palabras entre sí han sido estos Alejandrinos que han creado el sistema actual y naturalmente han intervenido de alguna manera en la obra platónica aquí tengo yo una edición normal de la obra platónica que está hecha en libros y los libros están hechos en acápites además tiene la famosa numeración internacional Stephanus que permite fácilmente encontrar cualquier edición de cualquier país permite encontrar donde está el pasaje que uno quiere citar o criticar todo esto estimado público es obra muy posterior o sea la edición en acápites todo ello ha ocurrido siglos después de la muerte del gran platón entrando en la materia de la politería lo notable de esta obra estimado público es que está basada en un principio estrictamente racional platón se imagina cómo sería un orden perfecto basado en la justicia el primer libro que se llama justamente Trasímaco este primer libro como les decía probablemente un diálogo autónomo este libro trata de establecer qué es la justicia y por qué la justicia es el valor más elevado para la organización de una sociedad a nosotros esto nos puede parecer en el siglo 21 algo así como una verdad de perro crullo ningún régimen hoy en día afirma ser injusto ningún régimen afirma pisotear la justicia o algo similar no es cierto todos los países del mundo tienen hoy en día un sistema judicial casi todos tienen un ministerio de justicia entonces uno podría suponer que esto no es tan importante como se imaginó Platón pero en la época platónica estimado público no había muchos principios organizadores de una sociedad y si lo sabía eran muy elementales por ejemplo el respeto a la tradición cosa que no aparece jamás en la obra platónica o sea el respeto a lo que había ya antes si algo había antes entonces ese algo no tiene una razón de ser y cuanto más antiguo más venerable y esa es por ejemplo la opinión muy general en el mundo prehispánico la filosofía andina por ejemplo claramente establece que lo más antiguo es lo más tradicional y lo más tradicional es obviamente lo sagrado lo que fundamenta lo que sirve de fundamento al resto aquí en cambio tenemos una idea muy abstracta de justicia y eso se le ha criticado siempre a Platón desde un comienzo porque su idea es muy simple pero muy general de modo que se puede hacer poco con ella dar a cada cual lo que es de él este principio estimado público es tremendamente abstracto claro de sí mismo muy justo diríamos muy verdadero etcétera etcétera pero dar a cada cual lo suyo es algo que es muy difícilmente operacionable porque lo que es justo para uno no es justo para otro entonces Platón lo que hace es instituir conceptos muy generales muy abstractos sobre lo que es la justicia en este diálogo en este diálogo tracímaco lo importante es la intervención justamente del protagonista que es lo que llamaríamos nosotros un irracional un tipo que cree que el derecho la justicia es lo que corresponde al fuerte al vigoroso al que puede sobreponerse a los otros fácilmente por medio de su poder físico por medio simplemente de su fuerza física lo bueno lo justo para tracímaco es lo que él puede imponer al resto esa idea estimado público es discutida muy ampliamente porque es una idea muy importante probablemente muchas muchos regímenes han sido establecidos a lo largo de la historia universal bajo ese principio lo justo es lo que corresponde al fuerte el fuerte simplemente porque tiene ese vigor físico o puede organizar una fuerza armada para defender sus intereses es justo que él pueda hacer prevalecer su idea de justicia basada en la fuerza Friedrich Nietzsche es uno de los propugnadores de esta idea para que vean ustedes que no es algo completamente arcaico o algo completamente fuera de las discusiones actuales Platón trata de demostrar creo yo con un cierto éxito que esa idea de la justicia como la demostración de la fuerza como la prevalencia de ese argumento muy elemental que esa idea es falsa simplemente porque hay otros que no la aceptan que son la inmensa mayoría y porque racionalmente se le puede hacer entender al que quiere la fuerza que sus intereses están mejor salvaguardados en un régimen que respeta el estado de derecho que respeta la ley porque la fuerza como muestra Platón es algo que va y viene el mismo tipo que puede imponerse por la fuerza en un momento dado con la vejez los años los cambios de la constelación sociopolítica todo eso puede variar sus propios hijos pueden estar posteriormente en contra de él o sea la fuerza es un argumento que vale solo temporalmente y los propios intereses por ejemplo los derechos de propiedad de ese fuerte frente a los otros estarían según Platón mejor resguardados si estuvieran resguardados por una ley general aceptada por todos por lo tanto la fuerza emerge estimado público como evidentemente un argumento válido pero solo el primer momento solo temporalmente y luego naturalmente con una vigencia solo temporal Platón trata de encontrar argumentos universales válidos para siempre y entonces partiendo de esta idea de la justicia es que el estimado público nos da a conocer cuál sería el orden ideal en el mundo y ese es el contenido de la politicia permítanme decirles unas palabras simplemente sobre la importancia de esa idea es la primera vez estimado público creo yo pidiendo equivocarme que alguien trata de establecer un régimen ideal porque antes lo ideal era lo que existía si vemos por ejemplo y hay muchísimos testimonios escritos de los dos imperios que más han producido literatura Babilonia y Asiria nosotros ahí vemos que lo justo lo válido lo vigente a largo plazo para Asirios y Babilonios era la gloria del propio monarca la gloria del régimen la gloria de la dinastía bajo la cual vivían hoy naturalmente nos reímos de ese tipo de argumentación pero eso ha sido durante milenios el tipo más usual de argumentación porque el rey representa al mismo tiempo la identidad de la nación por lo tanto la gloria del monarca era la gloria de toda la nación y un régimen adecuado era un régimen que defendía y consolidaba la gloria de ese monarca y de esa dinastía ese principio estimado público le parece a Platón insuficiente porque es un principio que no es acatado por ejemplo por república que no es acatado